En la mejor de sus 18 vueltas, Bottas cubrió los 7.004 metros de la pista de las Árdenas, con neumático blando, en 1 minuto 45 segundos y 199 milésimas, 164 menos que el holandés Max Verstappen, Red Bull, que dio 14, segundo en el Mundial, a 8 puntos del septuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, que no pasó del 18º tiempo con compuesto duro, a más de 3 segundos de su compañero Fines, en un entrenamiento disputado con cielo encapotado y en el que llovió al principio y al final. Checo, se inscribió sexto en la tabla de tiempos. Giró 17 veces y en la mejor de ellas, al igual que el resto con blando salvo Hamilton, a quien le arruinó su intento bueno, al taponarlo antes de la segunda, Chichane, el canadiense y Cholas Latifi, Williams, guión, se quedó a 928 milésimas del crono de Bottas.